¡Hola cabros! ¿Cómo están? Espero que te vean super bien y bueno Hoy estamos en esta clase de videos completamente diferente a lo que les suelo traer Que bueno, es una clase de videoblogs que ya lo he hecho dos veces y las dos veces les encantó Y bueno, nada, yo les dejé hace unos días una encuesta en Instagram que les di tres opciones de videos El año que casi repetí, un pregunta y respuesta y mi experiencia con el Apendicity Y la mayoría votó por el año que casi repito También muchos votaron por el pregunta y respuesta y me lo vienen pidiendo hace rato Así que lo más probable es que el video del próximo mes sea un pregunta y respuesta Pero bueno Gente, antes de empezar el video, disculpen por mi voz, estoy un poco congestionado La verdad que llevo un año, la verdad Con el Apendicity, he pasado enfermo y cosas que no me suelen pasar pero me están pasando este año También la iluminación es un poco mierda, lo sé también Soy la única persona que se le ocurre grabar a las casi 5 de la tarde Con un clima horrible que tiene pinta de que va a llover Y nada gente, disculpen si está un poco oscuro Pero que bueno, es que así soy yo, se me ocurre grabar justo ahora Y bueno, antes de contarles mis hermosas notas Recordarles que se suscriben al canal que es completamente gratis Para que lleguemos a la meta de los 15k Actualmente somos 11.600 suscriptores La verdad, muchas gracias gente, bien ahí Así que vamos sumando para que lleguemos a esa meta Y nada, este video lo estoy grabando un día sábado Así que lo más probable es que este video lo vean el día domingo Es el día de la mamá Así que si una mamá está viendo este video, feliz día, feliz día mi mamá también Te traigo un hermoso video para que los veas Recuerda gente también dejarle la campanita para que te entendí de los demás videos Si te gusta mi video puedes dejar tu like, me puedes seguir en Instagram Pues espérate, en Instagram, ahí sí Y estamos a nada de los mil seguidores Así que vételo a un follow ahí Y nada ya gente, no los huevemos más Vamos por las notas A ver gente, hace unos días me he entregado en este papelito En mi colegio que son las notas que saqué en la enseñanza básica Como ustedes saben ahora mismo pase a primero medio Y nada, me he entregado las notas que saqué en la enseñanza básica Para la gente que sea de otro país que no me entienda Son las notas que saqué desde que tenía 10 a 14 años Y nada gente, ¿cuál fue el año que estuve cerca de repetir? Bueno, no estuve así como Oh, en esta prueba si no te sacáis tal notas repetiste No, pero tuve notas bastante feas ¿En qué año fue esto? Fue en 2018 O sea, más exactamente en quinto básico Si es que soy un flojo de mierda Si gente, exactamente cuando tenía 11 años O sea, con esta carita flojé todo un año Bueno, una parte no flojé porque no quería repetir Pero sí, la mayoría del año me sobé los copos Y bueno, en este papelito tengo mis notas finales Pero pude recuperar las notas que saqué en el primer y segundo semestre Que eso es lo que realmente importa Las notas finales que tengo no reflejan nada de todo lo que saqué ese año Y nada, apartamos Lenguaje y comunicación ¿A ustedes cómo les va el lenguaje? Pues a mí, históricamente, con un poco de todo saco lenguaje Bueno, mi promedio de lenguaje fue un 4-7 Sí, lenguaje Eh, bueno Lenguaje, o sea, no soy el único que... Bueno Bueno, inglés El primer semestre que saqué inglés 6-4 Si es que me va entero Betty Good en inglés, perrito Eh, bueno Matemáticas Matemáticas, Juan ¿Por qué tampoco? Si estás malo para la madre Bueno, la nota Lo mismo que lenguaje 4-7 Perdóname, mamá Es que ya ni me acuerdo qué me pasaba en quinto básico en matemáticas Historia, historia Bueno, primer semestre de historia, la verdad Me sorprendió que no me haya ido tan mal, eh 5-5 Toma ahí, hermanito 5-5 en historia Ni tan mal, hermano Ay, justo viene la materia que peor me va Una de las peores Históricamente siempre me ha ido mal en esta materia Ciencias naturales Que gracias a Dios ya no tengo Pero tengo física, química y biología Estamos cagados Ciencias naturales Mi promedio de ciencias naturales en quinto básico fue Un 4-3 Es que es muy difícil, hermano Es pura memoria Me chupa un huevo Espérate que justo llegó mi mamá Mamá Ven un poquito Mamá, ¿qué opinas que en quinto básico En el primer semestre me haya sacado un promedio en ciencias? Un 4-3 ¿Qué opinas? Un desastre Te quiero mamá Pero bueno, en esta vida no es todo tan malo, eh No es todo tan malo Tecnología Saqué un 6 Bien ahí, loco Que no todo en esta vida es malo Un 6 en tecnología, loco Ay, no, amigo Suerte que nunca más en mi vida voy a tener esta materia Artes visuales En artes, loco En artes Mi promedio en arte fue Un 3-9 Profe, si está viendo este video ¿Cómo tan cagado, profe? ¿Para qué me pone un 3-9? Si me puede poner un 4 La necesidad de poner un 3-9 Bueno, bueno, ya Música Música La mejor materia Saqué un 6-2, loco Es que no puedo ser tan mediocre No me puedo creer que me haya sacado un 6-2, loco Si me saco un puro 7 Y la última educación Bueno, me saqué un 6 Bueno, y ahí están todas mis notas del primer semestre Tuve un promedio rojo Y otros promedios que la verdad A ver, tuve 4-7 en lenguaje 6-4 en inglés Sería Bueno Un 5-3 Que mediocre, hermano Y bueno Partamos por el segundo semestre El segundo semestre Amenazado Subir las notas Y bueno Segundo semestre Partamos por el lenguaje Segundo semestre Pasé de tener un 4-7-A Un 6, loco Ella le gusta la gaso Bueno El segundo semestre Inglés Con inglés tuve lo mismo Tuve un 6-4 también Matemáticas Pasé de tener Un 4-7-A Un 5-8 Oye Vamos ahí Ella le gusta la gaso Historia Ay no, loco Bajé mi promedio de historia Pero Bueno Pasé de tener un 5-5 A un 5-1 Bueno Ciencia natural Es uno de mis peores promedios Tuve un 4-3 Lo subí A un 5-2 Bueno Tengo que decir Que en el segundo semestre Tuve mucha suerte Porque en ciencias Hubo puros trabajos O sea que ahí Me salvé mucho Bueno Tecnología En el segundo semestre Me lo fumé de una manera Porque tenía que subir Las demás materias Y bajé a un 5-8 De un 6 a un 5-8 Artes visuales Como es de mis peores Promedios artes Lo voy a dejar Para el final Música En el segundo semestre Tuve exactamente lo mismo Un 6-2 Lo jodemí Y educación física Que en el primer semestre Había sacado un 6 El segundo semestre Saqué Un 6-4 Y bueno Mi última nota Artes Recordemos que en esta materia Tuve un promedio rojo Me cago en la pu... Y bueno Mi promedio de artes En el segundo semestre Fue Un 4-6 Y bueno Como vio en mis notas La verdad Bastante mediocres Pero salvé el año Y bueno Les digo rápidamente Mis promedios finales Mi promedio final El lenguaje Fue un 5-4 En inglés Un 6-4 En matemáticas Un 5-3 En historia Un 5-3 En ciencias naturales Un 4-7 Que no le pego a la ciencia Tecnología 5-9 Que mediocre loco Artes visuales 4-2 Bueno Me salvé por los pelos De no tener un promedio rojo Educación física Un 6-2 Y música Un 6-2 Terminando con un promedio final De un 5-5 Gente Que opinan ustedes Me lo pueden dejar en los comentarios Que opinan de mi nota Sé que no estuve ahí Oh De repetir Pero bueno Si tuviera Si tuviera algunas pruebas De quinto básico Se los juro que se las mostraría Pero todas las botaba para la basura Así que bueno gente Espero que les haya encantado este video Sobre todo que este video Los haya hecho reír Que es lo principal Suscríbanse acá Que es completamente gratis Recuerden que en el próximo mes Les traeré un videito De preguntas y respuestas Así que podéis ir dejando Tus preguntas En los comentarios de este video Lo más probable Es que también Haga una historia en internet Preguntándole preguntas Así que también Sígueme en internet New Lucas Oficial Loco Y bueno gente Nos vemos Ciao ciao Chau 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 Chau.